...menores los detalles del show de Javiera Contador, que arrasó en la Quinta Vergara, tuvo su momento peak en la montaña rusa en Euro Disney, la verdad que fue un momento espectacular, llevando el show que ha venido desarrollando hace tanto tiempo, Javiera, lo que una vez más demuestra Juan Pablo, que cuando hay un buen libreto, cuando hay un trabajo atrás, ¿no es cierto?, hay un éxito en el escenario. Exactamente, Javiera Contador nos había adelantado, ¿no?, cómo iba a ser más o menos el espectáculo que iba a ser en la Quinta Vergara, en donde iba a mezclar el tema del estallido social, pero a través de ciertas frases, más allá de una rutina 100% pensada en el estallido social. Y ella, su rol de madre, hoy día incluso aparece en la portada del diario Las Últimas Noticias, cómo fue este viaje a Euro Disney, que tanta carcajada sacó esta relación también con otras familias a la hora de hablar de sus hijos, de las comparaciones, ¿no?, de ella en este rol de mamá. Un show que ella ya había aprobado en otros lugares, en otros escenarios, siendo 100% exitoso. Estaba nerviosa también un poco Javiera Contador, estaba tan nerviosa porque no sabía cómo iba a ser la reacción, venía después también de Mon Lafer, la gente podría haber seguido pidiendo a Mon Lafer. Estuvimos con Javiera Contador en la conferencia de prensa para saber detalles de lo que fue su participación en la Quinta Vergara, luego de haber estado, ¿no?, presenciando este espectáculo. Vamos a ver y después comentamos y seguimos comentando este show, mire. ¿Y nada sentiste tú que ya habías enganchado 100% con el público, que después se demostró porque las carcajadas salían solas? Es loco, yo no había tenido la experiencia de estar en el escenario, entonces como la gente está como lejos al principio, no dices, ¿será o no? Pero yo siempre lo mido más que en la risa, en el silencio, en la tensión. Porque también si uno se aburra, uno se pone como a conversar y sentí que como que estaban atentos, ah, siguiendo la historia y en un momento ya sí empezó a fluir, yo también empecé, creo que cuando ya uno siente que la gente lo está escuchando, lo está disfrutando y también lo empiezo a disfrutar mucho más, no sé el punto exacto, porque como que es como que me pegué en, no sé, un viaje rarísimo. No tengo ese punto exacto donde explotas a la mar, pero creo que fue, no sé, no sabría, tendría que chamullar, pero fue, yo creo que ya cuando la parte del supermercado sentí que ya como la gente había entrado con los personajes, que es como más de historia y sí, lo sentí muy, muy bonito, estoy muy agradecida, estoy muy emocionada. Una mujer a través de Twitter acaba de confirmar, dice, confirmo que la historia de Disney es real y subió una foto tuya en un avión con un bolso grande. Primero, saber si esa tuitera tiene razón, esa historia es real. Y segundo, en qué momento te decidí, si es que es así, en qué momento decidiste incorporarla en tu rutina. Nos pasó mucho que cuando, sí, es real, lamentablemente, casi todo es verdad en la vida del stand-up, eso es medio patético, pero sí me pasa a reír a veces. Y lo de Disney nos pasó que cuando volvimos de Disney, lo contábamos mucho, como en todos los asados, como la anécdota del carrete era como que los niños lo habían pasado pésimo en la montaña rusa, porque en verdad lo odiaron y como que Disney como que lloran, entonces fue como, en un momento cuando yo empecé a hacer stand-up me empecé a acordar de eso, porque la gente decía, oye, cuenten la historia de Disney, cuenten la historia de Disney. Y dije, ah, esta historia igual funciona, y como que la empecé a meter en la rutina. Uno, no sé, por lo menos mi camino al stand-up, voy anotando, voy escribiendo ciertas cosas reales, ciertos de repente pensamientos, voy como mezclando. Y esta quedó porque funcionaba mucho. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión respecto a los programas que critican las rutinas de los humoristas? Chuta, yo creo que los programas como de, en general, programas de farándula o qué sé yo, se han ido como acabando, ¿no? Yo creo que también es parte de un nuevo proceso y de nuevas, de nuevas, de nuevos elementos en Chile que nos importan más que ciertos como comentarios. Finalmente, lo que pasa un poco con el comentario es que pertenece a alguien particular, ¿no? En un momento fue como funcionó, que cierta gente opinara lo que, no sé, lo que quisiera, con más cizaña mejor, porque eso vendía más. Y yo siento que ahora la gente quiere otras cosas, y creo que está demostrado. Entonces, no tengo una opinión como para decirte, nada, en general, me parece que como que vivir de hacer como pebre a otras personas, no, me parece que es poco sano y creo que estamos preocupados de cosas mucho más importantes. Bueno, eso es parte de lo que comenta Javier, el contador de su espectáculo. Falta, ¿cómo la viste? ¿Cómo me viste su show? La gente también muy respetuosa la fue esperando, esperando, para poder empezar a interpretar finalmente la rutina. A mí me gustó, estuvo muy buena, con una velocidad impresionante, un sentido del ritmo, porque hablaba, hablaba. Parte con esta ironía que era famosa y que antes... La reconocía. Claro, después hace... Es un recurso del stand-up, porque parte con eso y lo va poniendo... Y lo va manejando. ...en distintas partes del conté o no que era famosa. Lo repetitivo, una fórmula que funciona el humor, que lo repetitivo va funcionando a medida que va avanzando la rutina. Después habla de que no le gusta la palabra, que no la voy a mencionar, que ahí yo quede... Fue mi primer golpe, porque yo soy de la escuela antigua, son esas palabras que yo no me atrevería a decirlo en público, pero lo dice. Después habla de su aparato sexual, que la tiene apretadita, dice. Ahí también, ahí yo quedo apretadito como espectador, porque también soy más antiguo, ¿no? Ahí me freno, digamos, pero también me reí mucho, porque lo encontré muy osado decir eso. Ah, después de la chiquiaguayo y ella hace una comparación. No, pero yo creo que hay forma, hay forma... Sí, lo dice bien. Ella lo hace de una manera muy elegante a mi juicio y sutil, o sea... Sí, no, no. Se ríe un poquito de ella. No sé si es elegante, pero... No, no, lo que le quiero decir a Paltas, que está bien el punto que tú haces, pero creo que ahí está la magia de un comediante, de cómo lo dice el ángel que tiene para decir. Lo que hablaba yo ayer de ella, que tiene mucha empatía. Es el ángel, el contexto, porque una cosa es que me pica el... Por eso a veces me refería yo con mi encuentro que es un poquito más... No, sí, pero... Pero yo escucho que es ángel. Es ángel, es una manera de tener tan trabajado un libreto, que algo que podría sonar su es, suena simpático. No, y después de ahí... Y esa es la pega, digamos. Y de ahí empieza a hablar de todo su instinto maternal. Ahí sale la mamá y comienza a hablar de su rol de madre, son sus hijos. Después hace una mención del 26 de abril, que todo va a cambiar. Viene la primera... El comunicado social, digamos, al día que la gente responde y aplaude la galería, porque la galería, como digo, vuelvo a repetir, la galería estaba llena y la platea baja, demuestra el estallido social. Juega mucho con la paternidad y el instinto maternal con su pareja. Sale a reflotar su marido, que también es muy grata su referencia y su ironía interna de su historia, de su matrimonio. Después se transforma, digo... Ah, habla de las ponis. Ah, sí, cuando da el ejemplo y contrapone los juguetes de hombre y los de venido. Y su mina va navegando en ese sentido. Habla de los monos animados, de las ponis. Habla de que Transformers, los Transformers son... ¿Nos va a contar toda la rutina falta o no? No, pero... ¿Qué le parece? Yo la seguí paso a paso. Puesto a paso. Eduardo. ¿Te gustó la rutina? ¿No te gustó? Uy, la cara, Eduardo. Eduardo, ¿por qué más la cara? Cuéntanos. Si tienes que poner la divergencia... Yo no sé, voy a provocar, digamos, desazón porque es lo que voy a plantear. O sea, a lo mejor yo soy de otra época, pero yo creo que un espectáculo como el de Viña del Mar merece un respeto para toda la familia. O sea, es un espectáculo que va y trasciende más allá de la gente que está en la platea. Yo cuento que el guión fue un relato inteligentísimo. El carisma de la Javiera es innegable. Ella es capaz de traducir en un relato muy dinámico, de una agilidad, de un ritmo increíble, una historia que nos llega a todos. Pero yo no estoy de acuerdo en que haya llegado a denostarse ella misma en función del espectáculo. Porque ella lo que hace es a la mujer la lleva a nivel, digamos, de colocar en forma coprolálica, en forma grosera, por decirlo de una manera, elementos que son propios de la intimidad de una mujer. O sea, yo estoy de acuerdo en que llegara gato. Yo estoy de acuerdo en que se diga un par de chuchá. Estoy de acuerdo con eso. Porque estamos en el ritmo de un lenguaje moderno donde hemos permitido a los hombres y las mujeres hacer el coloquio. Es parte de... O sea, hablamos así. Pero no estoy de acuerdo en que ella ha llegado a decir, como dijo el palta, de colocar la vulva, para decirlo en términos médicos, apretadita y qué sé yo, y qué lo demás. Perdóname, perdón. Y también estoy en desacuerdo. Eduardo, también te molesta. Hacemos la discusión, hagamos el chambulco. Perdón, perdón, déjame plantearme como yo veo el espectáculo. O sea, yo estoy de acuerdo en que haya el uso del lenguaje procás y decir este garato, por decirlo. Que el hueón, que la mierda, y lo decimos aquí mismo. Pero no estoy de acuerdo en que uno empiece a usar herramientas que son del sexo en forma peyorativa, frente a un público que no es solamente de la quinta, que es de toda la familia chilena. Y yo creo, y creo, interpretar a mucha gente que yo recién estuve mirando en las redes sociales, la hacen, pero triza. ¿Te parece un recurso facilista? Exactamente. Creo que ella no necesita, la Javier es tan buena, tan buena comediante. Un show a la 1 de la mañana. Pero que no, que no un tema de horas. Oye, entonces, a las 3 de la mañana nos empelotamos todos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, te estoy diciendo mi opinión. No siento eso porque lo que yo le estoy diciendo es que usted dice que es familiar y uno se le viene a la cabeza a los niños y es un show a la 1 de la mañana, no es horario adulto. Entonces hagamos todo lo que queramos. Ese es mi punto no. No, 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 no. Espelotémonos. ¿Se le dice dónde? Espelotémonos. Entonces, oye, ¿por qué no? Oye, hacemos el acto de suave a las 4 de la mañana. Bueno, no. No lo hace a la hora que puede. No lo hace a la hora que puede. Se trata de la justa medida. Yo creo que no es necesario. Ella no necesitaba esa herramienta. La Javier es tan buena y el show fue aplaudido, exitoso, todo lo que quiera. Pero déjame decir que si permitimos esto, porque criticamos a la chica de Guayo por eso, porque era puntudo y porque decía lo que decía. Entonces llegó un nivel de, digamos, que uno decidió frenar algún tipo, algún tipo, digamos, de cánones, de estructura que no permita hacer lo que se le ocurra en un escenario. No, pero aquí yo no creo que está haciendo lo que se le ocurra. Perdóname, yo hablo desde el lugar de la mujer y que a mí me parece una cosa totalmente diferente, creo yo. No me parece eso es. Me parece que tiene que ver con el empoderamiento. Me parece que tiene que ver con la libertad de poder hablar de su cuerpo. Son partes de su cuerpo. Pero es que a mí no me parece que la forma sea burda. ¿Ah, sí? En absoluto. Porque creo que es un recurso que no utiliza... Pregúntale a la red. Pregúntale a la red. Porque cada uno tiene su opinión. Por eso. Pregúntale a la red. Creo que es un recurso del cual ella no abusa. Sí. No, yo siento que no abusa la rutina de ese recurso. Yo quiero hacer... A ver, aquí hay un dato perfecto. Por lo menos el público... Yo quiero hacer un punto formal, que yo le toque a Eduardo. Un punto formal. Es un horario de adultos, un show para adultos. Sí. O sea, no me gusta el argumento de la cosa familiar, porque es un horario de adultos para gente adulta. De hecho, los animadores, me he fijado, que se preocupan de que el show parta a las 10 porque horario de protección al menor. Y pasa una banda, dice... Y lo anuncia. Solo por la formalidad, Eduardo. Solo por la formalidad. Que me parecería que es un súper buen punto que lo llevó ya al Olimpo esta discusión vascomuliana. Que siempre se preocupaba que lo repiten en la mañana. Que ese es un punto, que un horario de adulto es repetido a las 10 de la mañana y ahí sí que están los niños de vacaciones y todo. Pero no es... La Javiera no hace el show para el matinal, digamos. No. La Javiera hace el show en un contexto de 12 de la noche. Solamente por la formalidad. La formalidad. ¿Y tú crees que hay niños que no van a la platea? No hay niños que van con la familia. Pero eso no es la responsabilidad de la Javiera. Hay que echarlos para afuera porque ahora van a hablar como adultos. El problema de los papás. ¿Pero cuántos humoristas han pasado por la Quinta Vergara que han hablado de manera infinitamente más buena que la Javiera? Yo no estoy de acuerdo. Pero toca pasar a Meletia. Oye, no es... Yo creo que la Javiera... No confirma la regla eso. Bueno, pero la Javiera hizo algo muy... Pero no peleemos. No, no. Hizo algo fundamental en el humor. ¿Qué pasa? La base del humor. Se rió de sí misma. Y esa es la base de... Ya, pero agarran el guante a... Si lo dijo el mismo. Si el mismo... Oye, el palta dijo... El palta lo dijo. El palta lo dijo. No, 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 no. Oye, el palta lo dijo. Ese sí mismo va recorriendo todo. Oye, me quedé así. Hasta las partes de su cuerpo va recorriendo íntima con su cuerpo. Ella se refiere a su cuerpo. Pero a Eduardo eso no le gusta y está haciendo la crítica y es respetable. Uno puede estar en contra o no. Tú dijiste que no. Sí, bueno. Yo tengo una actitud rockera en frente a Viña. Y frente al tema. Pero hay ciertas palabras que yo no me atrevo a decir porque soy viejo. Yo no diría lo que dijo con respeto. Me da vergüenza decirlo. Claro. Yo, por un tema personal. Pero la Javiera, ayer lo dijo en un buen contexto. Dentro de todo, entre la chiquiaguayo y la Javiera. La Javiera lo supo decir. Que yo me logré reír. Ahora, yo me reí porque no podía creer lo que estaba diciendo. Y lo encontré caremando. Claro. Oye, que también es care rajas. Va con todo. Y se está riendo de sí misma. O sea, y lo encontré gracioso. Pero que hay más. Pero fue un contexto con un público femenino. Que había venido a ver antes también a Mulafer. Un público que seguramente se iba a identificar con eso. Yo ayer vi el festival. Yo también soy mamá. Y lo que me pasó justamente es que sentí que cuando la escuchaba hablar. Era como, wow, me siento libre. Me pasan cosas parecidas a las que ella está relatando. Respecto a los hijos, respecto al cuerpo. Después de un parto. Todas esas cosas uno se identifica. Mira, yo que crecí en un mundo de mujeres. Tengo muchas amigas mujeres. Esta es la rutina de Javiera Contador. Es la conversación que se da entre mujeres. Efectivamente, es un tipo de humor. Es un tipo de conversación. En un contexto particular. Natural dentro de las mujeres. Por eso yo quería hacer el punto con ustedes. Precisamente con la Conti y la Emilia. Me imagino que para ustedes, o para la gran mayoría. Porque efectivamente hay que hacerse cargo de las críticas que dice Eduardo. Hay mucha gente a la que no le gusta. Que a las mujeres no les pareció vulgar. No les parece algo. A mí por lo menos en particular. A mí tampoco. A mí no me pareció en particular. Ahora es normal que hayan opiniones diferentes, evidentemente. Si no estaríamos todos con uniforme aquí. Estaríamos todos vestidos con la misma cabeza.